Obviamente dolido, una situación que por ahí todos queremos estar para reivindicarlo, pero bueno, el fútbol es así, tiene estas cosas, uno acepta las decisiones que se toman y bueno, nada, trataré de disfrutar estos últimos días y bueno, me dio un lindo recuerdo acá de los compañeros, de colegas, hice amigos y bueno, nada, de parte agradecerla. Me acuerdo que habíamos hablado a mitad de año en la radio Germán y vos marcabas, yo no vine a Rafaela para esto, yo vine con otras expectativas, otras ilusiones, pero las cosas no se daban y lamentablemente no cambió el panorama, por eso creo que tenía esa sede de revancha que finalmente no vas a poder saciar. Sí, uno vino con un objetivo de tratar de jugar, que bueno, es decir que lo cumplí, contento por eso, con la expectativa de estar en el lote de arriba, no tenía una pelea, pero estar en el lote de arriba no se pudo, nos tocó vivir un año no muy bueno y bueno, como te dije antes, de este fútbol, tratamos por todos los medios de revertirlo, no pudimos, no supimos y bueno, por ahí uno se va con bronca por eso, porque dejó poco y nada y bueno, nada, quería, uno quería demostrar la clase de jugador que era o que es y bueno, ahora tomar otro rumbo. Tienes que hacer un análisis individual de lo tuyo, Germán, en lo futbolístico, ¿qué balance haces? No, creo que tuve, alterné buena sin mala, creo que el primer semestre fue mejor que este que pasó y bueno, por eso, por ahí las decisiones que han tomado, creo que el balance es ese, obviamente positivo por el tema de haber jugado casi la mayor cantidad de partidos, que no venía jugando, y en el nivel ya te digo, me gusté el primer semestre y el segundo no fue el que esperaba o el que deseaba. ¿Con qué más gente vas a dejar? Dejé, como te digo, dejó muchos amigos, hice buenas amistades, pero bueno, bueno, la ciudad me gustó y bueno, acá el club en parte vine con una ilusión que por parte se cumplió y por parte me voy como que se puede dar más y no quedarse acá en la en esto, creo que el club tiene que dar, puede dar más y bueno, ojalá que el que venga o los que vengan puedan sacar esto adelante. ¿Esperabas que sea de otra manera el tema de la comunicación? ¿Esperabas que esté el técnico nuevo para que se tome una decisión? Creo que es lo más adecuado, pero bueno, se manejo así, yo soy un tipo que está abierto todo, pero bueno, pensaron que la manera es esta y bueno, uno trata de tomarlo de la mejor manera, uno es profesional, más allá de que por ahí no haya colmado las expectativas de gente que me haya atraído, antes de todo creo que está al respeto. Gracias Germán y lo mejor para lo que se viene. No, gracias a ustedes. Muy bien, ahí estaba.